En octubre 23, los villegas y los Pérez han acordado otra vez Hacer una coleadera pa' divirtirse a la vez Gritaba Rodrigo Pérez para empezar a colear Al toro pinto de negro, a ese que llaman puñal Doy botellas de vino pa'l que lo pueda tumbar Llegaba Horacio Villegas en su trocona del año Diciéndole a sus amigos, ese toro yo lo agarro Que me traigan mi tordillo pa' demostrar lo que yo hago Le trajeron su tordillo y lo empezó a preparar La gente de pie se puso, toda comenzó a gritar Que se prepare la banda porque Horacio va a colear Y por lo pronto se toquen esa de Heraclio Bernal Salió el caballo tornillo con su toro por un lado Venía que aventaba el hombre, Horacio descolorido En la oreja le gritaba, arrímate mi tordillo Que no quiero quedar mal Y hay diez botellas de vino Lo fue agarrando cortito, como Horacio lo sabía El toro era muy coleado, eso también él sabía Y en una descuidadita, el toro al suelo caía Gritaba Luciano Pérez, con gusto y con emoción Ay que bonita coleada, pero jamás se fijó Que bien soy